El 30% de estos casos son cometidos por personas adictas a las drogas y los cometen bajo la influencia de estupefacientes. Muchos jóvenes, lamentablemente, bajo el influjo de las drogas han cometido homicidios y secuestros. Esto lo hacemos porque prácticamente hacemos exámenes, practicamos obviamente dictámenes a las personas que deben de llegar a nuestras instalaciones y queremos ver cuál es su estado de salud máximo cuando obviamente presentan signos que de entrada nos da la percepción de que obviamente están bajo el influjo de un psicotrópico. En centros de rehabilitación se tienen a personas que fueron internadas después de que familiares se convierten en víctimas de robo de los adictos que viven en sus casas y es cuando deciden buscar alguna solución. Cuando ya le empeñaron las joyas, cuando ya le empeñaron la televisión, cuando ya llegó a un nivel inclusive agresivo, es cuando la gente desgraciadamente empieza a tomar cartas en el asunto. Por ello es que se coordinan esfuerzos entre autoridades de procuración de justicia y centros de rehabilitación para canalizar a aquellos primodelincuentes que cometen los ilícitos para conseguir recursos y seguir drogándose. Es importante cerrar estos candados y que obviamente hagan que verdaderamente haya una verdadera rehabilitación y a veces hoy en lo que estamos viviendo pues solamente le deja a una persona que vaya al centro de rehabilitación, no acude, no se compromete, da por hecho que se va de alguna manera a restablecer, vuelve a caer en este círculo y tenemos lamentablemente una puerta agitatoria de entrada y salida de las personas a los centros y lo que queremos pues es tener una certeza de que lo que se está haciendo es un esfuerzo de parte de todos, de parte de las familias, de parte de los centros de rehabilitación, de parte de la autoridad y por supuesto que de ellos mismos que han estado en esta acción. La idea es que los adictos sean tratados como personas que padecen una enfermedad y no como delincuentes. La preocupación mayor es que cada vez se ha detectado a niños de hasta 7 años adictos a las drogas. Realmente es preocupante que conforme han pasado los tiempos nos damos cuenta que son más jóvenes o más chicos quienes están consumiendo drogas y lo más preocupante es que ya no es la marihuana, ya es el cristal, ya es el cemento, entonces es muy preocupante. Durante la reunión se externaron quejas como el trato que reciben los internos cuando a revisión por parte de las autoridades, que elementos armados sacan de los centros a adictos en recuperación y que cada interno les cuesta 240 pesos por día y que ninguna autoridad entrega recurso alguno para los tratamientos. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Tras la detención de un ex policía municipal en posesión de un arsenal la semana pasada en Tijuana, el secretario de Seguridad Pública en Baja California, Daniel de la Rosa Naya, aseguró que esto es parte del trabajo de investigación e inteligencia que realizan las autoridades para desarticular a bandas involucradas con organizaciones delictivas. Ya derivado de esa detención y del aseguramiento de ese arsenal, bueno, se está realizando ya la investigación por parte de la Procuraduría General de la República, que desde el primer momento en que se realizó el operativo solicitamos el acompañamiento del Ministerio Público Federal para que realizara ya sus investigaciones pertinentes y sobre todo en aras de no trastocar o entorpecer ahí la investigación. ¿Y quiénes son los jefes? Que en este caso, bueno, es el grupo delictivo de la Quiles, sobre todo este tipo de personas que han realizado esta actividad criminal. De la Rosa Naya manifestó que las autoridades federales deben dar seguimiento a las detenciones realizadas por estatales y municipales donde se refuerza el trabajo de coordinación para que no queden libres estos presuntos delincuentes. Son los jueces de distrito en este caso los que les corresponde la valoración de las probanzas y ahí es donde en base a algunos artificios legales, bueno, algunas de estas personas han salido. Pero aquí lo fundamental es cómo van con una mayor consolidación todas estas detenciones y estas turnaciones para evitar que esas personas sigan saliendo y que vuelvan a vulnerar sobre todo a la sociedad. Por su parte, el alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, coincidió con la postura del gobernador Osuna en referencia al tema de los ex policías municipales que fueron exonerados y ahora son nuevamente investigados por mantener nexos con el crimen organizado. Hay que recordar que el pasado jueves el ex policía Sergio Huberto Fernández fue detenido por la Policía Estatal Preventiva y según información de las corporaciones hay otros ex agentes involucrados en hechos ilícitos. El primer edil de Tijuana comentó que espera que no sean nuevamente liberados por las autoridades federales. Igual que el gobernador, que no sigan descuidando esto, las instancias federales lo suelten y ahí están los resultados. El 45% de los elementos de las distintas corporaciones policíacas del Estado ya han sido evaluados y certificados. Nancy Medina, directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dijo que los elementos son sometidos a evaluación psicológica, poligráfica, investigación socioeconómica, procedimiento de evaluación médica toxicológica antes de emitir un certificado. Las certificaciones sirven para detectar factores de riesgo. Durante su presentación dijo que han detectado elementos psicológicamente afectados por hechos delictivos y que incluso se ha recomendado restringir el uso de armas. Hacemos las evaluaciones de control de confianza, se revisan los expedientes. Efectivamente hay elementos, muchos elementos que dañan a la corporación y que efectivamente no están trabajando en pro de la ciudadanía, que es el objetivo de los elementos policiales. Yo creo que a medida que se vaya trabajando y que se vayan fortaleciendo los centros, pues va a ser menos. O sea, no es infalible el examen de control de confianza. Detectamos muchos elementos, quizá muchos otros no los detectamos. Autoridades policíacas de los tres órdenes de gobierno llevan a cabo acciones tendientes a homologar las formas de operar y de reaccionar al momento de que se presente algún hecho delictivo. En Rosarito se reunieron representantes de la PGR, Policía Ministerial y de la Policía Municipal para evaluar las acciones policíacas que se ponen en marcha al momento de atender reportes relacionados con tráfico de drogas. A partir del 21 de agosto la Procuraduría Estatal iniciará el combate al narcomenudeo. Por ello es que los capacitan otras instancias que en este momento se encargan de combatir ese delito. Y la intervención policíaca que ahorita nos enfocamos mucho en la detección de drogas por lo narcomenudeo que entra en vigor el 21 de este mes, ya va a conocer la Procuraduría del Orden Común ese delito del narcomenudeo. Y es en relación a eso, ¿no? Detecciones de drogas y cualquier delito, pero nos enfocamos mucho también en la detección de drogas. Cuatro hombres distribuidores de droga fueron detenidos en la zona norte de la Delegación Centro en Tijuana. En un operativo, en cuatro puntos diferentes, se logró el arresto de los vendedores de estupefacientes. Con 208 dosis de marihuana fue arrestado Pedro Sandoval Cruz, de 40 años de edad. Con un kilo de marihuana fue arrestado Felipe Gabriel Limón Perea, de 28 años. En otro punto fue detenido César Vázquez Salvador, de 18 años, con 10 dosis de la droga sintética conocida como Cristal. Y por último fue arrestado Jaime Lizárraga López, de 48 años, con 90 dosis de heroína. Hacemos una pausa, no se vaya, hay más información para usted al regresar. Si eres beneficiario del Seguro Popular, revisa la vigencia de tu póliza. Si ya venció, reafílate en el módulo de afiliación más cercano a tu domicilio o a las brigadas que acuden a las colonias. Al momento de realizar la renovación de la póliza, recibirás sin costo la consulta segura para conocer tu estado de salud. No pierdas tus derechos y haz el trámite de inmediato. Gobierno del Estado, Gobierno Federal. En Calimax siempre te alcanza. Zanahoria empacada, precio club, 4.70 pieza. Tomate bola, precio club, 9.90 kilo. Papa russet, precio club, 5.65 kilo. Calimax, entre más te llevas, más ahorras. TELNO, tu mundo es posible. Uniformes Dikis para este regreso a clases en La Favorita. Contamos con la tradicional camisa y pantalón khaki, además de pantalones para dama, niño y adulto. Pantalón khaski, novedosos pantalones con compartimento para celular y bolsas Dikis. Dikis al mejor precio en La Favorita. De nuevo el profesor Jesús Ruiz Barraza innovando. En la preparatoria del CUT, Universidad de Tijuana, Bachillerato de Arte y Humanidades del Instituto Nacional de Bellas Artes. Además, Bachillerato General y de Arte en Diseño de Videojuegos, Producción Cinematográfica y Televisiva, Medios Audiovisuales y de Comunicación, Diseño, Bachillerato General y de Administración. Estamos en la vanguardia y vamos por más. Universidad de Tijuana, CUT, tu futuro es hoy. Estamos de regreso en síntesis y mire usted, se contradicen las cifras oficiales sobre fallecimientos provocados por golpe de calor. Heriberto Reyes con los detalles. Mediante un comunicado, la Secretaría de Salud informó el lunes que hasta la fecha no se ha registrado ningún deceso por las altas temperaturas en Mexicali, mismo que contradice las declaraciones del presidente municipal de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, quien afirmó que son más de una docena los casos reportados. Este martes, el gobernador del estado, en rueda de prensa, declaró que la única dependencia facultada para dar información relacionada con las muertes provocadas por el golpe de calor es la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud del estado ya ha expresado que es la dependencia autorizada para emitir este tipo de reportes, ya que se trata de la condición de salud de las personas. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública ha ofrecido a la ciudadanía reportar los casos de urgencia al C4, los casos que se presenten de afectación a las personas, sobre todo a quienes deambulan por las calles, algunos de ellos migrantes. Debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días en Mexicali, el gobernador declaró que analizarán la posibilidad de recorrer el inicio del ciclo escolar, de seguir así las condiciones climatológicas. Tiene prioridad proteger la salud de nuestros niños, así que vamos a estar atentos, todavía falta para el día 20, vamos a ver el pronóstico de largo plazo, puede presentarse temperaturas como las de antier, de ayer, incluso de hoy mismo por arriba, 40 y tantos, 46 grados, 44, 45, vamos a evaluarlo y lo vamos a anunciar con la debida anticipación. El mandatario estatal hizo un llamado a las diversas autoridades, a que sea la Secretaría de Salud la que informe sobre los casos. Un llamado a que sean los canales formales los que sean acordados para que manifiesten lo que está sucediendo y sea de manera oficial. No voy a entrar yo en ninguna controversia, ni llamado de atención, ni nada, no, por supuesto, esto es muy importante el comunicar bien, pero es más importante cuidar la salud de las personas. A pesar de estas declaraciones de acuerdo al Servicio Médico Forense, se tienen confirmados dos casos de muertes provocadas por golpe de calor, uno en la Laguna Salada y el otro en el Parque del Ferrocarril. De que pueda haber 17 yo lo desconozco, pero al Servicio Médico Forense no tenemos esa cantidad de casos, solamente diagnosticados dos, tres potenciales y dos potenciales de ahora que pudiesen tratarse de eso. Cago a advertir de que muchas personas fallecen como consecuencia de alguna enfermedad base que ellos tengan. El doctor Acuña Campa declaró que existen cinco casos más de fallecimientos que podrían atribuirse al golpe de calor. El domingo tuvimos tres, hoy en día martes tenemos dos, pero aún no tenemos diagnóstico de certeza en tanto no tengamos los resultados de histopatología, por lo tanto son solamente dos casos que llevamos hasta el momento actual que técnicamente pueden ser comprobables. A pesar de las contradicciones en las versiones, una o…